¡Buenas noches! Y los asfixia y les impide poder avanzar. Ahora, insisto, y permíteme insistir en este tema, hay que quitarse el nombre de atrás de la camisa y hay que ver el nombre adelante. Adelante dice Venezuela. Ya ellos hoy están diciéndote que ese mecanismo del diálogo está agotado porque ellos no lo toman en serio. Todos los seres civilizados queremos dialogar para resolver nuestros problemas. Ellos son criminales. Están usando ese diálogo para ganar tiempo. Y esa realidad nos obliga ahora a todos a ver un solo objetivo. Salir de Nicolás Maduro y de la tiranía por la fuerza. La ciudadanía venezolana, los ciudadanos, los venezolanos se tienen que rebelar en una rebelión popular que es legítima, que es legal y que es moral. Y la dirigencia, adentro y afuera, tiene que organizar esa rebelión, tiene que conducirla y tiene que buscar los apoyos internacionales para que esa rebelión sea exitosa. No hay otra forma. Y tenemos que quitarnos los nombres de atrás de la camisa. Es ver adelante, dice Venezuela. Hay que conquistar la libertad. La libertad significa comida. La libertad significa medicinas. La libertad significa progreso, paz, estabilidad y tranquilidad. Este ya es el momento. Quiero una reflexión final tuya, Pedro, con respecto a lo que pueda estar pasando allí. Es todo especular, obviamente. Pero sin duda alguna, después que se declaran fugitivos y los hombres más buscados, quienes pertenecen a ese régimen, y ahora este tema que los expone, que además que los etiqueta para siempre, para siempre, no solo como violadores de derechos humanos, sino que no van a poder hacer ninguna transacción en el sistema financiero internacional, prácticamente. Entonces, entre ellos van a comenzar todavía con más profundidad las traiciones y además las deslealtades. Pero por supuesto. A ver, ¿cuánta gente, tú lo sabes, Carla, cuánta gente del alto régimen no tiene sus familias, sus hijos, sus primos, sus tíos afuera viviendo en el exterior? ¿Cuánta gente, cuántos de ellos no dependen en este momento de ese sistema financiero con el cual no pueden transar de ninguna manera? Pero es que ni siquiera ellos, ni los segundos, ni los terceros, ni los testaferros, ni nadie. Y además, como tú dices, catalogados ya a nivel internacional como unos criminales. Criminales, por cierto, de violaciones y de crímenes que no prescriben y que no van a tener donde esconderse. Entonces, eso que tú estás diciendo, ese rescabravejamiento que se va a dar interno, que ya se ha dado, que lo vivimos desde hace seis meses para acá, lo hemos vivido con intensidad desde que el presidente Juan Guaidó tomó el poder. La verdad es que eso, en las próximas horas, vamos a ver cómo, dice un amigo mío, consultor, en norteamericano, como las cotufas, ¿no? Que hacen pop, 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 y vamos a ver cómo eso empieza a descalabrarse. Pero, insisto, los criminales solo retroceden cuando son arrinconados. Es el momento de arrinconarlos. Olvidarnos de las diferencias, olvidarnos del pasado, olvidarnos de los intereses personales y todo el mundo a remar a lo mismo. Libertad, para que haya comida, para que haya medicina, para que haya paz. Por ahí dicen que se les acabaron los viáticos y la plata para el pasaje para Barbados. Bueno, que se les acabe eso y mucho más. Gracias, Pedro, como siempre. Gracias a ti, Carlos. Nosotros regresamos luego de la pausa de publicidad con un análisis de cómo el régimen investiga, espía a ciudadanos de a pie, solo a través de redes sociales y internet en Venezuela. Buenas noches.